Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, además que fue lanzada en IFA 2018, donde ganó diferentes premios y además fue el centro de atracción de videojugadores y de todos los amantes de videojuegos. Presentamos Trono en 900. Y lo que quisimos hacer fue darles una experiencia mucho más inmersiva. De esta manera, Acer demuestra una vez más que tiene un compromiso con el mercado gaming colombiano de traer productos como este, novedosos y con las tecnologías más. Luego vamos a hacer una gira a nivel nacional en las diferentes ciudades del país. Y ahora les vamos a presentar los detalles de todos los medios con nosotros, compartir obviamente las muy buenas noticias que damos en cada lanzamiento. De antemano debo agradecerles por compartir con nosotros este espacio en nuestra tienda. Y que ustedes como medios nos permitan divulgar esta información y nos permitan continuar como número uno en Colombia. Tenemos en el panel de control este arco que vemos que es como una cola de escorpión, se puede mover desde la parte interna del panel. Para los jugadores que tenemos acá esto debe ser espectacular, un juguete maravilloso que lo que hacen es tener una visual bastante cómoda para nuestros jugadores. Aquí es un grado y la silla se reclina a 140 grados. Adicionalmente incluye un sistema de vibración integrado para que los jugadores sientan el juego un poco más real. Y además, mouse y mouse, todo categoría gamer. O sea, todo lo que tenemos allí integrado es categoría gamer. Acer como tal ya tiene accesorios, nitro y predatos disponibles para esta categoría de producto. Y acá tenemos nuestro cerebro principal, nuestro desktop Acer Orion 9000. Que además su estética es bastante llamativa, bastante atractiva. La ventaja adicional de este desktop es que tenemos acá una ventana que nos permite ver al interior del desktop toda la realidad y en la configuración de la máquina. Entonces, básicamente estas son las características cómodas de la máquina. ¿Qué es lo que tenemos aquí? y 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 básicamente este lanzamiento tiene como objetivo que todo el nicho gamer, así como iniciamos hoy plan con los medios, el lanzamiento con los medios, nuestra idea es impactar en el nicho gamer con esta innovación de equipo. Hay que dar información, atraer a los usuarios como tal, aquellos que les interesa toda la categoría de juegos y obviamente invitarlos a que conozcan todo nuestro portafolio de Nitro y Predator que es lo que tenemos en este momento disponible en nuestra tienda. El PVP de este equipo va a ser de 30 mil dólares masiva, con todos sus componentes, los tres monitores, la CPU, la silla, toda su parte ergonómica está incluida en 30 mil dólares masivo. Bueno, inicialmente se quiso hacer en Bogotá, en Bogotá realmente va a estar en varias cadenas también, va a estar al costo de éxito en todas nuestras cadenas y después va para Medellín, esperamos tenerla en ciudades principales. Sí, queremos antojarlos realmente, porque como ves un jugador gamer se sienta y disfruta la máquina, tal vez 30 mil dólares no sea, pero seguramente tenemos el equipo correcto para él con su presupuesto, con su interés de gamer.